Y a continuación con ustedes desde Achagua, tierra de la salena del estado Apure, aquí está Marlon Ramos, orgullo de Apure, Achagua. Cuando se encuentra el diálogo, con la ciudad de Achagua, en ese perrito nombrado, ya no hay a mis abuelos, por los días que han caído, te quiero amor, te quiero, te quiero. Te extraño tanto, que por Dios santo, es tu espacio. Paseo, tú le dices, te quiero con el viento, amar a tuve, amor, te quiero con el canto, así sabrás, amor, cantar, amor, te quiero.